Hemos viajado mucho para tomar este video. Hoy es 10 de junio 2017. En seis días cumpliremos dos meses que salimos de nuestro país. Hemos recorrido metro por metro 10 países y me siento muy bien. Este viaje me sorprendió. Casi nada de lo que pensé pasó. Pero no piensen que para mal y no estoy decepcionado, al contrario, creo que pensé que sería aburrido, pensé que sería, no sé, fue diferente. Todo para Kingrad Auto. El banner ya, el último, porque me lo mandaron después. Para Juanita, para Eloise. Para todos mis patrocinadores que se vinieron con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí es Perú. El desierto de Perú. Venimos por la Panamericana, la 1, que nos va a cruzar hasta Chile. Pero para eso todavía falta un poquito. Faltan como unos mil kilómetros. Y eso va a tomar su tiempo. Le voy a hacer una lavadita ahí en Arequipa la combi. Le voy a cambiar su aceite. Le voy a dar su buen mantenimiento. Yo le he estado checando su líquido de frenos, su antifreeze. Su aceite se lo he cambiado cada cinco mil kilómetros. Así que mientras no le falte gasolina y aceite, vamos a llegar si todo está bien. Gracias a todos por seguirnos. Yo me siento muy satisfecho con esta oportunidad de andar recorriendo el continente. Ojalá y algún día ustedes hicieran un viaje a donde quisieran. O sea por Estados Unidos, México, por su país. Cada quien de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus realidades. Porque no a toda la gente le gusta viajar. No creo que sea para todos. Pero he aprendido muchas cosas bonitas en este viaje. Creo que mucha gente que yo conozco en Estados Unidos, en México, la hacen de pedo por cualquier pendejada. Y cuando uno sale se da cuenta que hay cosas mucho más importantes que ver lo que la gente se ahoga en un vaso de agua por cualquier problema. Están preocupados por que no les dan las placas de sus carros, que no sé, que su teléfono iPhone no se actualiza. Gente muy biche delicada. Que si hace frío, que si hace calor, que si hay línea en el banco. Tiene giche delicada de ese tipo. Y yo la verdad para mí ya no hay cavidad para este tipo de actitudes ni de gente así. Ojalá y pronto llegue a Argentina y termine esta experiencia que me ha gustado mucho, 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 mucho. Nadie regresa del viaje siendo el mismo. Y yo por supuesto que no soy el mismo. Saludo a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi familia, a los que les interese ver este video. Soy Luis García de la Ruta del Fin del Mundo.